Venid y vamos todos, con borrajas a María, venid y vamos todos, que madre nuestra es. ¿Hacía que no cantaba esto? Desde que iba a preescolar, a la purísima, que íbamos con flores a María, y eso cantaba además. Pues con borrajas también se podría ir, porque mira que son cookies. Me tomo la medicación. Seguimos. Pisto frío de bonito en escabeche con huevo en panko. Esto sí que es serio, amigos. Vamos a ver una receta inolvidable. Los ingredientes. Tenemos por aquí 150 gramos de bonito en escabeche. Mirad qué colorcito, qué aspecto tiene. Me va a costar hacer esta receta porque empiezo a salivar de pensar en el escabeche. Borraja roja. Ya sé que el pisto no lo lleva, pero teniendo borraja roja en el mercado, ¿cómo no le voy a poner un poquito al pisto? Pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, ajo, calabacín y tomate, que son los ingredientes canónicos del pisto. Laurel. Cuatro huevos de gallina feliz. Y luego, harina. Huevo, de nuevo, pero este es para rebozar. Y pan rallado extra crujiente tipo panko. O cualquiera que sea muy crujiente. En copos, lo que busquéis, pero que sea muy crujiente. Que no sea el pan rallado fino clásico. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer, sarténcica, vamos a hacer un poco de pisto. Además, la característica de este pisto, bueno, es un pisto normal, aparte del de la borraja, lo que pasa es que lo vamos a poner, ojito al dato, frío. Me encanta el pisto frío. Se suele comer caliente, pero el pisto frío es una maravilla. Son todo hortalizas que te comerías en crudo, tranquilamente, con lo cual en frío no están nada mal. Venga, vamos al lío. Empezamos con ajo, cebolla, el laurel que irá a parar y, siguiendo con la dinámica Padre Mundina, vamos a coger un poquito de romero para el pisto, que me flipa. Vamos a laminar bien finico el ajo. La sartén está caliente. Mira, se me había olvidado. Subo un poquito el fuego de la sartén y continúo laminando el ajo. Lo laminamos bien finito. A ver, hemos hecho en la pera infinidad de versiones de un pisto. Primero, hemos hecho ratatouille, tumbet mallorquin, fritada aragonesa como no, una de nuestras favoritas, que incluye la patata. Hemos hecho también escaisada, que no deja de ser prácticamente lo mismo, con bacalao. Hemos hecho escalivada, perdón, que es la verdura asada, que se caracteriza por estar asada la verdurica y sería el pisto catalán. O sea, que es que cada región, el pisto manchego, que es el que estamos haciendo hoy, cada región tiene su pisto aprovechando lo que le da la huerta. Y es normal, claro, es que al final te paras a pensar y es muy normal que se aproveche con recetas como esta. Ponemos por aquí el ajico, subimos el fuego a tope, ahora que ya tenemos un poco de cebolla para protegerlo y que baile el ajo, amigos, como siempre. Pero, pero, la característica principal de este pisto, aparte de que le vamos a poner un bonito en escabeche que te tiembla el sobaco, lo que va a ocurrir es que vamos a poner huevo rebozado. Huevo rebozado sobre sí mismo, que diría Ignatius, el huevo que se reboza a sí mismo. Pues eso mismo vamos a hacer, vamos a coger un huevo duro, muy jugoso y lo vamos a pasar por harina, por huevo, por panko y lo vamos a freír. De tal manera que imaginaos, es como un bombón, es impresionante, crujiente por fuera y el huevo lo vamos a cocer muy poquito, muy poquito. Lo vamos a dejar, ya sabéis, como me gusta decir, tipo bubalú. Eso es lo que vamos a hacer. Ese sonido y ese olorcito me dice que el ajo está empezando a bailar. Bueno, que siga un poquito más, aún lo tenemos ahí a salvo. Me hace falta espátula para separar un poquito. Esto pasa a veces que si no se queda todo pegado. Muy bien. Y esto empieza a oler a cocina española. Ajo tostado. Lo siento, Victoria. Una vez más, Victoria Beckham no comería este plato, pero esto es... Mira, antes hablábamos del cilantro, que haya mucha gente que no le gusta. Pues imagínate a Victoria Beckham que no le gusta el ajo y vivir en España. Pues no me extraña que la moza lo pasase mal. Pero que no hay que tratarla como si fuese una finolis, que igual lo es por otras cosas. Pero no por lo del ajo. Es que lo pasas mal. Si no te gusta un ingrediente, que es el ingrediente que lleva absolutamente todos los platos de la gastronomía, del país en el que vives, se me ocurre, por ejemplo, no te gusta la nata o eres intolerante a la lactosa en Francia. Quesos, nata, tutiplén, ¡buah! ¡Qué drama! No te gusta el tomate en Italia. ¡Madre mía! No te gusta el picante, el cilantro o el maíz en México. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues date por fastidiado, que estamos en horario infantil. Pero si no, por otra cosa te podrías dar. Ponemos por aquí pellizco de sal, pimiento verde, así que no es que me solidarice con Victoria Beckham, pero en cierta manera la entiendo, claro. La moza, pues si no te gusta el ajo, España huele a ajo. Sí, huele a ajo, ciertamente. Claro, pues es que es eso. Mira, que es que ya no es Victoria Beckham, que el caso lo tengo en casa, que os lo he contado en infinidad de ocasiones. Que mi hermana y mi madre no le gusta el ajo, lo que pasa es que ella se cocina en ellas. Igual Victoria Beckham, el problema que tenía es que no le gustaba mucho cocinar. O sí, yo qué sé, que no la conozco personalmente. No sé, ya le pondremos una mención en Instagram y a ver si nos contesta. Victoria, eres de cocinar, te cocinas a menudo, te gustan las croquetas, cuál es tu guiso favorito, cuál es tu plato favorito cuando estuviste en España. Eso sí que estaría bien saberlo, mira. ¿Con qué disfrutabas? ¿Te imaginas que yo con los callos? Me volvían locos, sin ajo, pero con los callos. Me chuperreteaba los dedos. No me la imagino comiendo callos, pero vete a saber. Bueno, por aquí, calabacín, para adentro también. Venga, yo creo que con esta cantidad suficiente de calabacín. Vale, así está bien. Y vamos a dejar cocinando esto sin achana a fuego suavecito. ¿Vale? Iremos dando vueltas, etcétera, y luego le metemos el tomate picadito para un pisto canónico. Y además, tenemos ya a punto de hervor el agua. Ahora, cogemos la araña y depositamos con sumo cuidadín, esto lleva ya vinagre, le vamos a poner la sal y depositamos los huevos, casi se me cae, los huevos con sumo cuidadín en el agua. Ahí está. Aguán. Desde este momento, siete minutos, para tener un huevo duro extrajugoso, casi un huevo mollet, con la clara cuajada y la yema extrajugosa. Iranzo, eres un caso. Con la tontería de la cancioncica y todo, que se me olvidaba poner la borraja roja. Borraja roja. Menos mal que no tengo frenillo. Cortamos los tallicos, así, en tacos. Luego pierde un poquito el color, pero es que es tan bonita presentarla. Luego está muy rica. Oye, la borraja, estoy diciendo. La acelga roja, que se me está yendo la castaña, que esto es acelga roja, no borraja roja. Yo hubo desde el principio del programa diciendo, ¿hazme borraja roja? ¿Sí? Pues, oye, borradlo de vuestra cabeza, que esto es acelga roja y perdonadme, ¿vale? ¿Qué estaréis diciendo? Pero, ¿qué está diciendo el iranzo? Ay. Venga, ponemos el tallico por aquí. No estaría mal el invento, ¿eh? De borraja roja, pero no, no es el caso. Un poquito más de sal, un meneíto. Ahí está, salteamos un poquico y lo dicho. Cuando esto esté muy pochado, metemos el tomate picadito. Dejamos que reduzca, afinamos de sal, pimienta negra y azúcar y ya tenemos el pisto y los huevos. Tenemos los huevos de clara cuajada y yema jugosa, parece esto una poesía. Tenemos el pisto, ya está frío porque esto es un pisto frío. Le hemos agregado el tomate, hemos afinado de sal, pimienta negra y azúcar y ahora le ponemos, sin que se me haga la boca agua, madre mía, qué manera es salivar. Ponemos el bonito en escabeche y mezclamos un poco. Ahí está, madre mía, qué maravilla. Esto te lo puedes guardar en un botecico, en la nevera y vas sacando a demanda. Expresión maravillosa y muy aragonesa. Mezclamos muy bien y ya tenemos aquí nuestro pisto. Perfecto. Vamos al lío con el huevo que se rebosa a sí mismo. Lo que tenemos que hacer es pasar estos huevicos por harina. Es una marcianada deliciosa esto, ¿eh? Y además resulta raro de hacer. Nunca te ves rebozando un huevo en su propio huevo. Cogemos, pasamos luego por huevo batido y dejamos que se empape muy bien. Importante, no tiene que tener ninguna parte seca porque si no por ahí no agarrará nuestro rebozado crujiente. Di que aquí aunque se quede alguna parte sin rebozar no se va a escapar nada, que para eso hay clara cuajada. Ahora, ahí está, mireamos bien y empapamos, rebozamos, empanizamos, quería decir. Tenemos el aceitico caliente, sí, está perfecto de todas maneras. Pongo una gotica de huevo y así no hay margen de error. Pues venga, sumergimos aquí un huevo en panko y voy a hacer otro porque uno nunca es suficiente. Recordad, harina, huevo rebozando al huevo, escurrimos bien y pasamos al panecito. Muy bien. Y rebozamos también, para subir un poquito el fuego porque tened en cuenta que aquí está todo cocinado ya. O sea que cuanto antes se reboce más crujiente estará y la yema seguirá estando más jugosa, que al final es de lo que se trata. Depositamos con cuidadín y venga, que quede bien doradito que emplatamos en un momento, en un pisto y no pisto. Este chiste no se había hecho jamás. Repetimos una vez más la jugada del aro. Aquí se va a desparramar un poquito porque el pisto es muy blando. Ahí está, pero no importa. Algo de forma conservará. Vamos a poner antes el huevecito. Al final he hecho uno más porque me parece a mí que si no iba a haber ansiedad. Levantamos. ¡Ay, qué cosa más cuqui! Y ponemos, simplemente por el que dirán, una hiervecita tal que así. Lo mejor es al romperlo. Que la yema fluye pisto frío con bonito en escabeche y huevo en panko. ¿Qué más se puede pedir?